Paracas Paracas es una voz quechua que significa lluvia de arena y fue una importante civilización precolombina del antiguo Perú entre los años 700 a.C. y 200 d.C. Paracas Paracas Esta civilización practicaba el arte de los textiles tanto en lana como en algodón además de una cerámica de cestería muy elaborada Pero sin duda, su práctica que genera más intriga son las conocidas trepanaciones craneanas. Hoy vamos a recorrer Paracas. Bienvenidos a Arte Mundo Latino. La civilización Paracas fue una de las culturas más importantes de América. La zona en que se asentó esta civilización, además de ser un epicentro cultural importante, es en la actualidad una reserva ecológica. La cultura Paracas es conocida por sus mantos funerarios, presentes en sus enterramientos. Además de sus mantos y su fauna, Paracas es conocida por las trepanaciones craneanas, que son agujeros o perforaciones realizados quirúrgicamente por los médicos Paracas, con el objetivo, se cree, de tratar de aliviar traumatismos y o secuelas dejados por las guerras, que eran bastante frecuentes entre estas comunidades. Todo este escenario mágico, ligado a un entorno ecológico, brindó las condiciones propicias para que un grupo de músicos se reunieran a hacer un disco, que fusiona bulería, zamacueca, festejo, flamenco, landó, y que incluye composiciones de Chabuca Granda, Fito Páez, Luis Armstrong, Armando Manzanero, junto a otras obras firmadas por Lourdes Carguas, Pamela Rodríguez y José Medrano. Bulerías, de la palabra bulería, griterío, jaleo, es un palo bullicioso, fiestero y alegre del flamenco. Se caracteriza por su canto bullicioso, generalmente utilizado para bailar, y su origen data del siglo XIX. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo hasta, me gusta estar con su duende. En el año 1950 la cantautora peruana Chabuca Granda compone La Flor de la Canela, un hermoso vals que habla sobre Doña Victoria Angulo Castillo, una distinguida señora de raza negra. Reserva Especial Paracas, una experiencia musical, contiene una versión de esta conocida canción, en clave rumba flamenca. La guitarra es la Wandana C hopefully that's going to long frMCian. Déjame que te cuente Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, el viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la Alameda. Jalmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba listura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. El puente a la Alameda, menudo que la lleva por la vereda que se estremece al rimo de su cadera, recogía la brisa de la risa del río, al viento la lanzaba el puente a la Alameda. Déjame que te cuente Limeña, ay deja que te diga Moreno mi pensamiento, a ver si así despierta del sueño, del sueño que entretiene Moreno tu sentimiento. A mirada la alizura queda la flor de canela, adornada con Jalmines matizando tu hermosura. Alcón, alfombrada, 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 alpente a la Alameda, el río con pasar a su paso por la vereda. Y recuerda que... Jalmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba listura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. El puente a la Alameda, menudo bien la lleva por la vereda que se enfremece al ritmo de su cadera, recogía la brisa de la risa del río y al viento la lanzaba el puente a la Alameda. El puente a la Alameda